Oh, 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 yeah, 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 oh, oh, oh Pianito Yankee, Junior Drama You know, Fresh, esta es esa idea Hoy recuerdo aquel día que tú a mí llegaste Una vez me enamoraste, rellaste mi corazón Pero qué tristeza que de mí te alejaste De mi vida te marchaste, ya es demasiado tarde Hey, can I listen Si supiera cómo sufre mi corazón Muriendo lentamente sin compasión Ya no puedo con esta situación Me mata, mata, mata este dolor Si supiera cómo sufre mi corazón Muriendo lentamente sin compasión Ya no puedo con esta situación Me mata, mata, mata este dolor Pina Fexáculo, Marcos García Darwin Cartel, David Mims Y los chicos de la 20 Aquí estoy, en esta soledad Ya tú ni me llamas Extraño tu beso en las mañanas Cuando amanecíamos en mi cama Si supiera que este hombre te extraña Si supiera que este hombre te aclama Por favor, ya regresa mi dama No seas mala Si supiera cómo sufre mi corazón Muriendo lentamente sin compasión Muriendo lentamente sin compasión Ya no puedo con esta situación Me mata, mata, mata este dolor Si supiera cómo sufre mi corazón Muriendo lentamente sin compasión Ya no puedo con esta situación Me mata, mata, mata este dolor Hermes, Valeria y Valentina Clifferman Ya, yao, yao, yao Este site votándola Amo, ya regresa Que somos mi interesa Yo estoy enamorado de ti Con naturaleza Y mami no seas mala Ven, ven Que te tengo ganas Mujer Amo, ya regresa Que somos mi interesa Yo estoy enamorado de ti Con naturaleza Y mami no seas mala Ven, ven Que te tengo ganas Mujer Aquí estoy En esta soledad Ya tú ni me llamas Extraño tus besos en las mañanas Cuando amanecíamos en mi cama Amo, ya regresa Que somos mi interesa Yo estoy enamorado de ti Con naturaleza Y mami no seas mala Ven, ven Que te tengo ganas Mujer Amo, ya regresa Que somos mi interesa Yo estoy enamorado de ti Con naturaleza Y mami no seas mala Ven, ven Que te tengo ganas Mujer Si supiera como sufre mi corazón Muriendo lentamente sin compasión Ya no puedo con esta situación Me mata, mata, mata este dolor Si supiera como sufre mi corazón Muriendo lentamente sin compasión Ya no puedo con esta situación Me mata, mata, mata este dolor